Que se cuide, que intente de alguna manera disfrutar en este contexto las libertades ganadas dada la gran inmunidad que presenta el Uruguay con un muy buen número, un muy buen porcentaje de dos dosis, de tres dosis en la población. Aquella población vulnerable, la más vulnerable por comorbilidades y demás, seguir incentivándola a que vaya por esa cuarta dosis, sobre todo esa población vulnerable, ni que hablar. Y de alguna manera hoy en día con este contexto de inmunidad híbrida conferida por la vacunación y por la infección natural, poder disfrutar de todo el tiempo que perdimos, pero con muchísima responsabilidad y manteniendo algunas medidas, por ejemplo, como las que tenemos ahora en lugares cerrados de tapabocas y demás, estando alertas y bueno, recuperar un poco ese tiempo. Usted como egresado de la Facultad de Ciencias, ¿cómo ve hoy a los jóvenes que se van implementando también en esa facultad? Lo veo con inmensa alegría, inmensa alegría como egresado de una facultad de la cual estoy muy orgulloso y contento de que este año la matrícula, o sea, el incremento de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República subió casi con un 50%, o sea que también es un llamado muy importante para poder obtener los medios y recursos necesarios para mantener la calidad de la enseñanza, de la enseñanza terciaria, de la mayor casa de estudios del país, donde se produce también el porcentaje más significativo de investigación y ciencias que es nuestra Universidad de la República, y seguir apostando una enseñanza de calidad pública. Sin educación pública no hay futuro. Bien, y ya para ir finalizando, ¿cómo califica usted la actuación del gobierno y del grupo científico que estuvo al par? Del grupo científico que estuvo al par, son colegas, son muchos de ellos amigos, creo que hicieron una excelente labor del gobierno, creo que estuvo a la altura, por supuesto uno puede tener o no matices durante lo que fue el transcurso de la pandemia, pero en general creo que hoy estamos donde estamos porque durante momentos claves de la pandemia hubo decisiones que fueron alineadas, coordinadas y una interacción muy fructífera entre los tomadores de decisiones y los científicos. Hubieron momentos que esto fue más activo y momentos que fue menos activo, lo cual también es natural. Bien, y la solución aparente de las vacunas. Y creo que ha habido un antes y un después de lo que ha sido una muy exitosa campaña de vacunación, en donde una vez más atacando a lo que es el desarrollo de la enfermedad grave, las mismas han impactado de forma muy importante para reducir el número de fallecimientos que tenemos en el país. Así que resaltar la importancia de la vacuna como un excelente cinturón de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!